Hola sobrinos y bienvenidos nuevamente. El día de hoy traigo para ustedes, del juego Valhalla, el Nendoroid 1970 Jill Stingray. A decir verdad, cuando se anunció la preventa de este Nendoroid, aún no había jugado el juego. Pero cuando era joven, trabajé un tiempo como bartender, así que cuando lo vi, lo preordené sin pensarlo. Y traía hasta una coctelera y una copita de Martini. Pero entonces, ¿de qué se trata el juego? BA-11 Hall A, también conocido como Valhalla, es un juego desarrollado por Sukevan Games, una desarrolladora venezolana. Sí, yo también me sorprendí al averiguarlo. Se trata de una novela visual ambientada en la distópica Glitch City, una ciudad cyberpunk habitada por diversos personajes muy variados y curiosos, las cuales visitan el bar donde trabaja nuestra amiga Jill para aliviar sus penas con alcohol. Y tú, en los zapatos de esta bartender, deberás escuchar sus historias, mientras usas tus habilidades para mezclar la bebida perfecta para sanar sus corazones. El juego es un poquito lento, pero entretenido, y con una muy buena banda sonora. Así que vayan a darle un vistazo, después de este video, por supuesto. Volviendo a la figura. El fondo de la caja es el escenario del bar de Jill, por lo que se presta muy bien para exhibirla o tomarle fotos. En el blister podemos ver que aparte del nendo y algunos accesorios, no trae mucho contenido. Pero al menos incluya su gato Ford, para que no se sienta solita. También su indispensable coctelera. Y una copita de martini. La cual está fija en la mano izquierda. Pero no así el contenido, que es una pieza aparte. Quizá luego le haga un molde para sacar copias en distintos colores. Incluye una mano derecha opcional para fumarse un cigarro en sus descansos. La cual, al igual que la de la copa, tiene un esculpido muy fino en los dedos, aún siendo una pieza tan pequeña. Al igual que el juego, este nendoroide es una grata sorpresa. Pero quizás no sea para todos los gustos. Además de que ha subido mucho de precio desde su lanzamiento. Y del mismo modo que el juego, se nota el esmero puesto en su fabricación. Si les interesa, en la descripción dejaré enlaces donde podrán encontrarlo, y también el juego. Y yo los estaré esperando, en el próximo video.